Bueno pues estamos bien contentos de regreso y de este lado del estudio porque me encuentro con Ayan, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos felices Oye, qué padre, feliz año Sí, gracias Tengo una pregunta, sé que tienes ya 15 años, ¿verdad? Pero, ¿aún te traen los Reyes Magos? No, ya no ¿Por qué? Es que ya no, ya no es como la tradición de pedir lena Pero yo sé que te va a traer muchos éxitos este año Ay, gracias, ojalá Hay que poner la garrita en el zapato y le pones, quiero muchos discos, muchas fans, muchas ventas, muchos contratos, ¿no? Sí, claro Platícame un poquito, Ayan, tengo tu disco en la mano, yo te platicaba que hay algunas canciones que me encantan, no he escuchado todo tu disco Pero está padrísimo, ¿qué se siente tener ya un disco tuyo? Bueno, pues es una emoción que me anima mucho a estar siguiendo en mi carrera Oye, qué padre, la verdad, qué padre Y bueno, no sé, tú cantas desde hace muchos años Sí, desde hace 17 años estoy cantando y pues, qué alegría, ¿no? La verdad, sí, qué alegría, debe ser un orgullo en tu casa, en tu familia, padrísimo que cantes en la escuela También te dicen, oye, va a haber un evento, échate unas cancioncitas Sí, claro, mis compañeros, pues algunos saben que canto, otros que no Pero siempre cuando estamos en convivios o cosas así, fiestas, pues me pongo a cantar y la verdad me ha recibido bien el público Oye, la verdad, qué padre, qué padre, tú eres de Zumpango Sí, así es Pues mira, mucha gente en Zumpango ahorita nos está viendo y pues van a estar ahorita felices de que estés aquí con nosotros Sí, así que ya me voy a callar, me voy a ir para allá y te dejo cantando, ¿sale? Bienvenido Aplauso a Aya Gracias